Compra, venta, Chrisley Un lugar donde la confianza, experiencia y calidad es nuestro lema Por eso nadie te da más ni te cobra menos Compra, venta, Chrisley En Compra, venta, Chrisley encontrarás departamentos de joyería Con los mejores precios del oro por gramo 809-261-1166 Comfort y calidad, confianza y experiencia Compra, venta, Chrisley Calle Antera Mota número 53, Puerto Plata